La seguridad pública no puede caminar si no tenemos un sistema de justicia que funcione Que sea eficiente, que realmente cumpla con el principio de que todas aquellas personas que cometen un delito Realmente tengan algún tipo de sanción, que evite la impunidad Al momento de que un sistema de justicia evita la impunidad, eso genera un resultado positivo hacia la seguridad pública Pero el tema de seguridad pública pasa más que todo por la eficiencia de la planeación policial, inteligencia policial Todo ese tipo de aspectos que no le corresponde al sistema de justicia Martín Sánchez Bocanegra dijo ser procedente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y comentó que es difícil emitir un juicio referente a los conflictos magisteriales que se viven en el estado de Oaxaca Ya que los índices de violencia en el norte de la república opacan los problemas en materia de educación Sería difícil hablar de este tema en particular Porque si tú me llamas a mi la atención, pues me llama la mala atención los hechos que están pasando en Tamaulipas En el cual tenemos evidencias de hechos muy fatales en temas de homicidio, secuestro Y mi tema de Guerrero, Nuchacán, que están en una descomposición terriblemente mala del aspecto de la seguridad pública Entonces yo no tengo conocimiento de ese tipo de efectos aquí en Oaxaca Y de este tema de los maestros, sí sabemos que existe una movilización casi permanente de los maestros Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez